Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor Para ti, mi Bolivia, la favorita, con amor Me decías quererme tanto que tu mundo solo era yo Sé que caras vemos, corazones, no, no, yo ¿Para qué seguir fingiendo si tú no tienes corazón? Sé la verdad aunque duela, pero a veces es mejor Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Creyendo que cambiarías con mi puro y sincero amor Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Por amarte he perdido mis amigos, mi orgullo He peleado con mis padres para defender todo ¿Para qué negar tu engaño si no me amas? Dímelo Hazte cuenta que te han visto del brazo de otro amor Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Creyendo que cambiarías con mi puro y sincero amor Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor Vete, vete con tus mentiras Te lo pisé La favorita Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Creyendo que cambiarías con mi puro y sincero amor Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Vete con tus mentiras, no quiero tu falso amor Amarte ha sido en vano, el quererte fue mi error Música Música ¡Gracias!